La coordinación es una de las principales responsabilidades de la persona encargada del campamento. El principal propósito de la coordinación se relaciona con que los proveedores de servicios aborden las brechas y eviten las duplicaciones en la asistencia, los servicios y la protección. Planificar acciones con los actores interesados con el fin de lograr los resultados establecidos. Abogar por la satisfacción de las necesidades y el abordaje de las brechas. El responsable del campamento utiliza diferentes mecanismos y herramientas para coordinarse con una amplia gama de actores. A continuación, se presentan las formas más comunes que utilizan para coordinarse con otros actores. En persona, a través de visitas de campo, reuniones presenciales, virtualmente, a través de teleconferencias, videoconferencias o por correo electrónico, o por teléfono, a través de llamadas o mensajes de texto, WhatsApp. A continuación, vamos a explorar cómo utilizar las reuniones, teleconferencias, videoconferencias y correos electrónicos, así como los teléfonos, incluyendo los mensajes de texto. Toda la información se complementará con consejos de campo. Empezaremos con las reuniones. Las reuniones de coordinación más comunes son Reuniones de coordinación con los proveedores de servicios y los representantes de los desplazados. Reuniones sectoriales sobre educación, alimentación, salud, protección, refugio, agua y saneamiento, etc. Reuniones con los comités de los campamentos involucrando representantes u otros grupos del campamento, como personas mayores, mujeres, maestros, grupos de comercio, líderes tradicionales o religiosos. Reuniones bilaterales sobre temas específicos, por ejemplo, el riesgo de incendio en los campamentos. Reuniones con actores específicos para establecer relaciones, por ejemplo, con la comunidad anfitriona, los propietarios de tierras, los donantes, las autoridades locales, el ejército y la policía. Las reuniones también pueden tener lugar a nivel de coordinación. Los responsables de los campamentos participan en reuniones de coordinación interinstitucional. Grupos de trabajo. Cuando una cuestión requiere el asesoramiento urgente de expertos o cuando un grupo más pequeño necesita debatir más a fondo sobre un tema técnico específico. Las reuniones, en particular, a nivel de campamento, pueden ser formales, planificadas con antelación, o informales, ad hoc. Consejos desde el terreno al realizar una reunión formal. 1. Preparar la reunión consultando a los participantes con antelación. 2. Tener objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, limitados en el tiempo. 3. Compartir la agenda de antemano con pocas prioridades concretas que puedan ser resueltas por los asistentes. 4. Proporcionar un resumen de la situación, incluyendo la seguridad, a la audiencia como información de fondo, cuando sea necesario. 5. Nombrar a alguien para que tome las actas. 6. Acordar y resumir los puntos de acción. 7. Establecer la frecuencia de la reunión de acuerdo a las necesidades operacionales. 8. Celebrar la reunión en un lugar que sea conveniente para que asistan personas clave. 9. Asegurarse de que todos los participantes entiendan el idioma utilizado. 9. Planificar la traducción si es necesario. 10. Equilibrar los niveles de formalidad versus toma de decisiones. En una emergencia, baja formalidad, alta toma de decisiones. 11. Gestionar el tiempo. 12. Utilizar las reuniones para actualizar los instrumentos críticos de coordinación. Listas de contactos. 4W. Quién hace qué. Dónde y cuándo. Procedimientos operativos estándar. Matrices de seguimiento. Términos de referencia, etc. Reuniones virtuales. Los responsables de los campamentos suelen utilizar la tecnología para coordinarse con los supervisores, los proveedores de servicios u otros interesados clave y colegas fuera del campamento. He aquí algunos métodos comunes. Videoconferencias. Una reunión por videoconferencia permite a los participantes verse con una cámara de vídeo a través de un programa de cómputo como Skype. Las videoconferencias requieren una excelente conexión y funcionan mejor. normalmente con pequeños grupos de personas. Teleconferencias. Una reunión por teleconferencia conecta a los participantes a través de líneas telefónicas, líneas terrestres o dispositivos móviles, lo que permite que varias personas se conecten simultáneamente desde varios lugares sin necesidad de utilizar medios visuales. Las videoconferencias y teleconferencias son útiles para comunicarse con los diferentes niveles de coordinación, supervisores, asesores o personal del programa, otros colegas del sector, etc. Las reuniones virtuales son de bajo costo. Sin embargo, la realización de videoconferencias efectivas depende de una buena conexión. e-mails. Los responsables de los campamentos utilizan ampliamente el correo electrónico para comunicarse con las diferentes partes interesadas. En particular, lo hacen para coordinarse con los proveedores de servicios, a fin de garantizar que se informe sobre la satisfacción de las necesidades de asistencia, deficiencias en los servicios y las duplicaciones, y para que se tomen medidas al respecto. Consejos desde el terreno. Los e-mails son útiles para difundir información que debería distribuirse ampliamente a los grupos de interés en la gestión de los campamentos, como los programas y actas de las reuniones, los planes de acción, las estadísticas, las infografías y las alertas a los asociados o los proveedores de servicios sobre problemas concretos. Los e-mails ayudan a los responsables de los campamentos a hacer un seguimiento de asuntos como compromisos, acuerdos, casos notificados, acontecimientos, etc. Los e-mails dirigidos a una lista de distribución, aquellos que mantienen un número limitado de personas en copia, funcionan bien para los asuntos cotidianos. Cuando es necesario tomar medidas en las que se debe incluir un gran número de personas en copia, normalmente esto desencadena una respuesta rápida. Teléfonos móviles Las llamadas telefónicas Mensajes de texto O la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, como WhatsApp, son los medios de comunicación más utilizados por los responsables de los campamentos cuando la conectividad está disponible. Consejos desde el terreno Identifique cuál red tiene la mejor cobertura donde la gente está trabajando. Use la misma red móvil para todos los equipos de campo para reducir el costo y asegurar la conectividad. Elija los teléfonos Android para permitir el uso de otras aplicaciones. Use mensajes de texto para superar las barreras del idioma. Consejos sobre el uso de WhatsApp Crear un conjunto básico de normas o un protocolo para grupos de usuarios. Seleccionar cuidadosamente quienes formarán parte del grupo y mantener los grupos pequeños. Definir el idioma que se utilizará en función de las preferencias de los miembros del grupo. Considerar que los puntos focales comunitarios de gestión de campamentos generalmente requieren asistencia para acceder a los teléfonos inteligentes y crédito para contar con datos.